¡Suscríbete! Este video ya lo he grabado unas como 14 veces He tenido unos problemas con los juegos últimamente Que me estaban pesando demasiados al momento de editarlo 20 GB, un video de 20 minutos Se tardaban 2 horas en renderizar Para que luego tuviese que... ¿Cómo se dice? Subirlos y tardar 3 horas más subiéndolos Así que ya descubrí lo que era Era que la resolución de la pantalla se estaba cambiando para los juegos Y estaba demasiado alta Estaba como a 2K o algo así, exagerado Por eso no estaba tardando tanto Así que nada, vamos a echar una partidita del modo casual De cualquiera de los dos Probablemente de Payload, de Seash que es el más que me gusta Y luego ya veremos qué pasa chicos Así que nada, voy a cortar aquí Vamos a entrar a la partida y veremos qué pasa Y bueno chicos, entramos a la partida Ya estamos aquí Estoy jugando con el personaje de Cassie Uno de los personajes que más me gusta la verdad Es la que anteriormente tenía el arco Y ahora tiene la ballesta esta Tan chuchi, tan chuchi Estamos jugando con Pepe Salvaje 69 Me parece bien Mateo XSO Con MotherRest MotherRapist Perfecto Y TikiTaking Me parece un equipo fantástico Así que bueno, vamos a ir a ver qué se hace Les tengo que comentar chicos Es que ya había jugado esta partida Ya la había grabado Y cuando entró Cuando entró el programa de grabación al Action Que es el que yo uso para grabar los gameplays Decía que el video duraba 45 minutos Y la partida duró 15 minutos Imagínense ustedes Por los bugs y las cosas raras de este juego De la pantalla No sé qué demonios pasó Pero bueno, nos vamos a poner Nos vamos a poner recarga rápida Porque es la mejor manera Este mapa es nuevo para mí No lo he jugado nunca Así que Ala, yo como que no he jugado este mapa Si este es el mejor mapa que existe Lo sé, pero no lo he jugado No, 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 no he jugado este mapa Así que uff No sabía que se podía trepar aquí Bueno, vamos a echar una partidita Vamos a ver qué tal se nos da la partidita Probablemente subimos una partida solamente Porque voy a intentar arreglar Voy a intentar probar un nuevo programa de edición El Premiere Pues yo uso Camtasia casi siempre Para ver qué tal puedo hacer Para que la calidad sea digna Sea un 1080 muy bonito Así que vamos allá Soy arquero así que me voy a ir a las alturas Hostia Bueno, cuando quise decir altura Me quise decir que me iba a tirar Coño Muérete, ¿no? Ahí está, muerto 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 Ahí está, muerto Capturamos el punto Buena, que tiraco, ¿no? Les dije que este era mi personaje favorito No, ¿verdad? Para mí Parecido se me olvidó decirlo, ¿no? Tenemos el punto así que Hostia Es mejor ¿Ustedes son los que están atrás? ¿Cierto? Ella es lo que tiene que... ¿Dónde me mataron? ¿Dónde estaba? Ah, no importa Kill to heal Overlight rip Cada tiro que demos Ahora le va a quitar la vida a ellas Es una buena... Con el arco Porque el arco hace mucho daño El equipo no parece Intentarlo demasiado ¿Por qué es inmune? Me pregunto Hostia Doble kill ¿Triple kill? Venga 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 Estás muy muerto, amigo mío Estás más muerto que... Venga Venga, muere Venga, venga Este está a punto de morir Asómate, por favor Ahí está muerto a este Tenemos a este campeón de aquí Bueno, has muerto Venga Hostia, que estoy solo Muerto Muerto Llevamos ocho kills ¿Quién es este? ¿Dónde vas? Muerto Uh, casi la mato Buena Mientras sigan saliendo así Está muerto Está bien, amigo Te vas a morir como quieras Lo sabes, ¿no? Muerto Muerta Muerta Venga Tráelo Y ganamos No importa Ya lo hicimos ¡Qué buena esa, chicos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y tenemos casi mil y pico Así que nos vamos a poner primero Para correr rápido a caballo Para... No Vamos a ponernos el de movimiento Porque tenemos que movernos rápido Este no me gusta tanto Ellos no tienen demasiado escudo Vamos a ponerlo del escudo Por si acaso Que se yo Tenemos 500 El próximo va a venir aquí Para mejorarnos la... La cosiaca esta La quiero mejorar ya La quiero mejorar Ya, ya, ya Y bueno, chicos Vamos a... Vamos a continuar Perdón Acabo de... Estoy haciendo pruebas Porque... Como me han salido tan mal Estas últimas veces Los videos Vamos a ver Qué equipo más malo Son ellos, ¿no? Pero si te veo Es que te veo, loco Es que no tienes decencia alguna Hostia Por atrás, por atrás Cuidado Hostia ¿Qué haces? Cago en la puta Venga Daño, daño, daño Dame daño, daño No, no nos van a capturar ahora Por favor Venga, hagan algo Hicimos 66 Ahí está Muerto el tanque Muerto Vamos a punto Capturamos el punto Bien Y si seguimos así Hasta podemos ganar y todo Fíjate lo que te digo Que hasta podemos ganar y todo Ahí está Venga Coño, qué pesado eres Coño, vete para allá Me mataron Me mataron En serio, por favor Pero hagan algo Que no lo puedo hacer todo Loco Que no lo puedo hacer todo Vamos a esperar para subirnos El lifesteal Que es lo que nos da el daño ¿Cuánto llevamos? 23, 2 No puedo hacer más nada, hombre Ahora ya saben Donde estamos Estamos jodidos Un minuto para hacer el push O avanzamos el push Muerto ¿Quién más tengo detrás? ¿Quién me está disparando? Es que Es que Bueno, está bien Si tú Sabes que estás muertito, ¿no? Sabes que estás tan muerto que Venga ¿Dónde vas? Ahora no le pego ni una, ¿no? Coño, muérete ya Pesadilla No Pero por favor Yo soy el único que hace algo En el equipo Es verdad Coño Coño Coño, me cago en la puta Que no pueden hacer nada Pushe en la carga Por el amor de Dios Pushe en la carga Coño, eso es lo que tienen que hacer Coño, eso es lo que tienen que hacer Venga, venga Para la carga, para la carga Venga, eso es lo que tienen que hacer Cargamos Muerta Venga No Muerto Coño, matan a esta Maten a esta, por favor No, por favor Pero ¿por qué no la matan? Dios mío ¿Pero qué es este equipo? Por favor Estamos ahí Vamos a perder el punto, ¿no? Me parece increíble Que perdamos el punto Por Coño, pero que retrasados Son de verdad Pero que Coño Que no lo puedo hacer todo Vaya retraso Que tiene esta gente Lo bueno es que podemos Que podemos ganar y todo Pero madre mía Coño, es que no lo puedo hacer todo 5, 4, 3, 2 Pero es que los otros no hacen nada Coño, de la madre De verdad Me cago con la puta A quien me encuentro también de frente No importa, no importa No importa porque ganamos y capturamos Así que quédense aquí No, si es que ganamos y capturamos Y yo soy el único que se da cuenta de eso Es que gano, gano Voy a ganar solito en el punto Mira Increíble Increíble, chicos Mira, se multiplicó el personaje Perfecto Increíble Claro que sí, coño Si me los hice todos yo Bien jugado Mira, mira Otro más Venga, otro más Bien jugado Yomo, bien jugado Pues bueno, vamos a ver Vamos a ver las recompensas Que nos tocan Uh, mira 800 y 800 1600 Tenemos aquí Y mira para allá 70.000 de daño A la madre Y vamos a subir de nivel Un poquito, ¿no? Venga, me vendría bien Ah, bueno No estuvimos de tanto Pero llegamos a casi la mitad Del nivel 4 De este personaje Así que me parece Increíble 30 eliminaciones 6 muertes 15 Mi racha De asesinatos Uh, uh, uh Vamos al botón de home Y bueno, chicos Vamos a ver Los campeones Tenemos 5.000 monedas Aún no puedo desbloquear El nuevo personaje Porque si no me equivoco Vale 7.500 Exacto Pero próximamente Lo podremos desbloquear Y quizás traiga una partida Si veo que les gusta El Paladins Puedo traer una partida Con el nuevo personaje Así lo probamos de una vez A ver qué tal está Así que bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Por la sencilla razón De que Eh, son ahora mismo Las 11 y media de la noche Tengo que terminar De editar el video Para poderlo subir Mañana Por la mañana Tempranito Recuerden que Cuando estén viendo Este video Por la noche Tenemos directo De Outlast Con cámara Pasando mi edito Así que bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí De verdad Lamento mucho Que sea el video tan corto Pero quiero asegurarme De que se vea bien A buena calidad Eh, porque estoy intentando Usar el Premiere Ahora Y aún no estoy muy diestro Con el programa Así que bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que no les moleste Que sea un videito Un poquito más corto Eh, duran unos 14, 15 minutos Más o menos Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Como siempre chicos Espero verlos a todos En el directo Y hasta el próximo directo Hasta el próximo video Adiós